El día, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. Yo le canto a tus volcanes, a tus praderas y flores, que son como talismanes. Del amor de mis amores, México lindo ahí, querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, México lindo y querido, si muero lejos de ti.